Buenos días, camaradas. Hoy, sábado, el último día de la cacería, así nos tocó. Qué chulada. Y esto es vida, dijo. Ni frío se siente. Hasta a gusto anda uno aquí. Y aquí andamos así, mira. Escucho todos los señores, cuando juega la nieve. Bueno, esto es lo que vamos. Aquí vinimos, esto es un gusto. Y hay que disfrutarla. Qué rico. Qué rico, airecito. Qué más se puede decir. Para que no digan que no esto es gusto, no es gusto, pero esto es gusto. Un plato de caldo de res. Algo que diga caldo de venado. Un pistecito. Qué sabroso es esto. Niños, aquí los dejamos. Cambio, jora.